Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido, nuestra su esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe Ya me voy para mi terreno, a ver a mi linda güera A ver si bailarla puedo, o la saco de las greñas Bienvenido el pavido navido, con esta su esposa navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido y el cordón del churumbe Señora su palo verde, ya se la estaba secando Y anoche se lo regué, y ya pasó floreando Por culpa de su coyote, no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía, aquí corre la guayaba No quiere que se le seque, lléguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Quiere que le posifique, sáquelo pa' la vereda A ver si es la nombrecito o en el camino se queda Señora su palo verde, ya se la estaba secando Y anoche se lo regué, y ya apareció floreando Por culpa de su coyote, no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía, aquí corre la guayaba No quiere que se le seque, lléguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Quiere que le posifique, sáquelo pa' la vereda A ver si es la nombrecito o en el camino se queda Y esta es mi banda de que eres cabronas Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas